Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que quieres yo también, te pongo a saber lo que quieres vivir Sé que eso es en la vida y con elegancia ya se lo haré A ver, que me quieres tener y yo te prometo, prometo no, no te demoré Me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala No quiero control de respuesta a contar Ah, que no me olvide yo preguntar ¿Dónde vives y cómo te gusta? Y no sabes que te tienes que saber, que igual te quiero en la casa Y no solo te quiero para nada, pero sabes que no es tan grande Si tú me quieres tener y yo te prometo, prometo no, no te demoré Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala No quiero control de respuesta a contar Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala No quiero control de respuesta a contar Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala No quiero control de respuesta a contar Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala No quiero control de respuesta a contar Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala No quiero control de respuesta a contar Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala No quiero control de respuesta a contar No quiero control de respuesta a contar Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala Si tú me quieres tener, tu cuerpo a mi como un árbitro en tu sala